Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Como saben, Pantalla Global es una exposición que adapta a un libro, un libro de Gilles Popesky y Jan Serroa, que es uno de los libros interesantes que han aparecido últimamente a la hora de contemplar eso que podríamos llamar la historia de las pantallas desde una perspectiva nueva que no tiene que ver con lo que ha sido la historia del cine, la historia de las películas, de los autores, de los movimientos artísticos. Tiene que ver, en realidad, en ese punto de inflexión tan interesante en que las pantallas han dejado de ser el territorio exclusivo de la imagen en movimiento y que han pasado a ser el soporte, en realidad, de toda forma de cultura, comunicación y creatividad, pues estamos en este tránsito. Es el momento en el que contemplar cuáles han sido los poderes de la pantalla a lo largo del siglo XX, qué poder y qué gran influencia han ejercido en nuestro imaginario para hacer de la historia, del deporte, la publicidad, la propaganda, construir a partir de ellos nuestra idea del mundo y nuestra idea incluso de nuestra historia muy reciente. Esa es una de las nuevas maneras en las que contemplar lo que ha sido el influjo de las pantallas y lo que hemos hecho desde el Centro de Cultura es precisamente adaptar ese texto a una exposición, a una experiencia en la que efectivamente se ha contemplado la participación del público. Hay un aspecto muy interesante en las nuevas pantallas, que es esto que se ha dado a llamar la pantalla social, en la que hemos considerado que sería muy interesante que, como está ocurriendo con las pantallas ahora, que han dejado de ser o de proponer un ejercicio de subordinación al discurso o a la voz de alguien, ser en realidad un elemento de diálogo y de participación, en el cual gran parte, por no decir todos los espectadores, tienen opción a ser también productores de contenidos. Entonces, la exposición se ha hecho eco de esto imaginando un discurso expositivo que pueda ser contestado, complementado, completado por la participación de la gente. Ese ha sido el reto y eso ha requerido, entre otras muchas cosas, precisamente imaginar un periodo de incubación, un periodo en el cual, mientras nosotros construimos la exposición y la articulamos y terminamos los trabajos audiovisuales que van a acompañar su contenido, a la vez saber compartir todo este proceso, en este caso desde la red, para invitar a la gente a participar ya, de tal manera que cuando se inaugure la exposición exista ya alguien y algo en esa voz que contesta o complementa la exposición. En cierta manera estamos aquí, en estas fechas y con esta anticipación, para subrayar y prolongar esta invitación también aquí. En estos momentos, ahora recorreremos un poquito la página para ver en qué manera se ha estimulado esto, pero en estos momentos ya hay varios cientos de colaboraciones que han llegado de México a Argentina, tanto como de Barcelona y alrededores. Es decir, que realmente está la red funcionando bajo sus propias reglas, en el cual las distancias importan mucho menos que en el mundo, lo que llamamos el mundo real. Pantalla Global tiene el problema o el reto de poder contemplar este siglo y poco más de cultura audiovisual, esquivando en la mayor medida de lo posible el efecto de la nostalgia. Existen muchas exposiciones sobre cine, tanto sobre autores de cine y movimientos, tenéis aquí ahora la exposición de Fellini. Han existido muchas exposiciones homenajeando el siglo del cine o la cultura televisiva. Creemos que estamos en un punto en el cual ya, y esto lo avala una cierta biografía y, por supuesto, pantalla global es una parte importante en ella, en el cual hemos de empezar a considerar no ya la historia del cine, sino la historia de las pantallas y su efecto, nuestros hábitos, en nuestra idea del mundo, en la manera en que nos han moldeado la imaginación. Y eso implica, como ocurre en esta exposición, que se visitan algunas áreas o géneros en los que ha mandado mucho la pantalla, por supuesto, la ficción, la historia, la propaganda, la publicidad, también las cámaras y las pantallas imaginadas como elemento de vigilancia y de control, y, por supuesto, desde hace algunos años, todo lo que entendemos como mundo de los videojuegos, la realidad aumentada, mundos virtuales, etc. Cada una de estas áreas, al revisarla, al querer ofrecer una visión de ella, inevitablemente recorremos su historia, pero hemos querido que todas y cada uno de nuestros argumentos en la exposición, a la vez de una revisión que nos recuerde algunos de sus hitos, sea también una pantalla que, de alguna manera, invite a la reflexión e incluso ofrezca algunas pistas de cuáles pueden ser algunos puntos críticos o de reflexión sobre ellas. Entendemos en este sentido que es una exposición que es un punto de partida, en cierta medida, a muchos debates y reflexiones que se pueden hacer sobre ella. Muchos imaginamos que se pueden contestar perfectamente a través de pequeñas piezas audiovisuales, pero también con textos y también con… Yo entiendo que es una exposición que, en cierta manera, debería ser obligatoria en una determinada edad de institutos, es decir, vivimos en un paisaje audiovisual y mediático en el cual algún tipo de educación específica requerirá. No contra ella, no en una prevención como hace algunas décadas, cuando empezaron a surgir movimientos de reflexión y prevención contra el poder de las pantallas. Creo que estamos en una fase en la que la pantalla se ha demostrado ser mucho más porosa, participativa e interactiva de lo que imaginábamos hace poco y eso ha rebajado, en cierta manera, a veces, la impresión o la sensación de peligro, de subordinación a la que invitaban las pantallas. Estamos, efectivamente, en otra fase. Sin embargo, es interesante entender el recorrido que hemos hecho en muy pocas décadas y pensar de verdad en qué manera nuestra imaginación muchas veces se debe a aquello que siembran las pantallas, a aquello que yo sí que lo primero llamaba la teoría del cultivo. Probablemente cuando vemos a un político en televisión tenemos muy bien fijada nuestra posición y estamos a salvo de su influjo, pero a continuación hay una sitcom, una comedia ligera, un programa de entretenimiento que tiene mucha más capacidad, precisamente, porque nos relajamos ante él de influjo sobre nuestros hábitos, gustos, opiniones o vocabulario, incluso, ¿no? Bueno, si no os importa, voy a pasar a castellano a la página, que, como podéis ver, es consultable en catalán, castellano, inglés y euskera, para poder pasear un poco por ella y compartir entonces con vosotros algunos de estos apartados y, sobre todo, la manera en que esta exposición, que parte de un libro, y nuestro trabajo ha sido convertirla en experiencia espacial, tiene en realidad unas dimensiones que exceden incluso esa experiencia presencial que están en la red y que, a su vez, adoptan distintas formas, ¿no? La primera de ellas, que es en este proceso de incubación, que entendemos que es todo el proceso que hemos tenido que trabajar previo a la inauguración, es el tiempo en el que hemos estado construyendo las herramientas a partir de las cuales invitar a la gente, darle a saber qué es la exposición y estimularlo con suficiente información como para que entiendan en qué manera contestar, compartir, etc. Entonces, esta es una... Aquí podéis ver, bueno, qué es la exposición, los mecanismos de participación, que se invitan a partir de las distintas pantallas que componen el recorrido, ¿no? Pantalla historia, pantalla política, pantalla deporte, publicidad, exceso, ahora os explicaré un poco a qué responde esta sección, webs, y por supuesto tenemos también, bueno, no sé qué, ah, perdón, pantalla vigilancia, juego, etc. Hay una primera pantalla en realidad con la que se inicia la exposición que tiene que ver con lo que ha sido el dispositivo de las ficciones representado a través de sus grandes estrellas, de sus divas, de sus mitos, la capacidad de construir a partir de algunos personajes y algunos rostros una auténtica arquitectura de mitos en la cual nos hemos movido durante décadas, ¿no? No es algo que haya desaparecido, pero es algo que se ha trastocado a través de YouTube y a través de la idea de popularidad, ¿no?, ha ido sustituyendo seguramente a la de celebridad o a la de divinidad o a la de estrella, ¿no? En pantalla historia, que entendemos que es la primera parte y quizás una que representa perfectamente el resto de la exposición, es la pantalla que representa en qué manera podemos imaginar el siglo XX a partir, en realidad, de unas pocas, de un centenar, quizás dos centenares de imágenes clave a través de las cuales construimos el recorrido de ese siglo, ¿no? Es algo que no podemos hacer con el XIX, por supuesto, pero también nos hemos dado cuenta que seguramente el XXI tendremos que recorrerlo o entenderlo a través de las imágenes de un modo bien distinto, ¿no? Basta pensar que hemos aceptado la muerte de Bin Laden sin la necesidad de esa imagen. ¿Por qué? Entre otras muchas cosas porque hemos comprendido que, en definitiva, esa imagen podría estar falsificada, podría estar recreada. Han dejado, en cierta manera, a partir de tantas manipulaciones y tantos conflictos que hemos tenido también con la información y las imágenes, han dejado de ser tan importantes como lo han sido en algunos momentos del siglo XX, ¿no? Recorrer el siglo XX a partir de sus imágenes también es comprender que hay muchos eventos de trascendencia enorme, deberían haber sido, que por no tener imágenes tampoco han tenido ese peso. Es decir, recorrer el siglo XX en sus imágenes también es comprender el problema de confiar demasiado en las imágenes a la hora de construir nuestras ideas y nuestras opiniones, ¿no? Entonces, os cuento esto para que entendáis la manera en que estos son unos vídeos que, en cierta manera, celebran la cultura de la imagen y de las pantallas, pero que también deberían invitar a reflexionar sobre lo que han sido sus limitaciones o los problemas que, a su vez, ha generado toda esta profesión de imágenes, ¿no? Cada uno de los vídeos, en cierta manera, trabaja en distintos ámbitos, como en el caso del deporte o de la publicidad, a partir de esta celebración, pero incluye también elementos de reflexión y hasta de una cierta punción crítica para invitar, de alguna manera. Esto, incluso en este estadio de la página, en el cual, si accedéis a cada una de ellas, encontraréis un vídeo realizado específicamente para la página, en el cual, más o menos, se da a entender el recorrido o el tipo de algo, en cierta manera, representativo del discurso que se encontrarán después en la exposición. Perdónate, es que soy Mac, yo aquí no localizo los botones a tiempo. Pero, en cualquier caso, se han realizado una serie de vídeos para invitar a la gente a tener un punto de partida, para entender el marco temático que se engloba, etc. Hay un texto también que lo explica. Y, a partir de ahí, lo que encontraréis al lado son ya algunas directamente de los elementos que se han enviado por parte de la gente participando en esa pantalla que, de alguna manera, compone lo que hemos llamado nosotros contracampo. Hay una exposición pública que responde a la exposición de los comisarios. Ese recorrido lo hemos llamado contracampo. Para nosotros responde también a un elemento que no habréis reconocido en estas siete pantallas principales, que es, por supuesto, la pantalla social, la pantalla entendida ahora como elemento de comunicación. Y que entendemos que es un elemento muy importante que ha dejado de hacer de las pantallas algo que siempre respondía a una corporación o a una institución. Bueno, eso en apenas dos décadas se ha volatilizado esa idea. Afortunadamente. No es que no tenga, a su vez, no genere problemas o debates, pero entendemos que es una situación completamente nueva. Y lo celebramos en la exposición, permitiendo que la gente nos conteste. No solo conteste los temas que presentamos, conteste a lo mejor también la manera en que nosotros los hemos resuelto, o si nos hemos dejado alguno por el camino. En cualquier caso, ahora mismo ya incluso en el estadio en el que está la página, cada uno de estos ámbitos ya está contestado o comentado por un montón de participantes. Y esperamos que, por supuesto, una vez iniciada la exposición, esto se multiplique. A la vez, bueno, veis también está, por supuesto, la pantalla política, lo que entendemos, la propaganda, el concepto. Hay elementos que se repiten en todas ellas. Por ejemplo, un elemento transversal es el de la ficción. Todas las pantallas han sufrido con el tiempo el influjo impuesto un poquito por el storytelling, la idea, todo aquello que hemos aprendido de la ficción y que nos ha servido para ordenar el mundo real. Bajo esa ilusión de que es posible ordenarlo, pues un informativo nos cuenta todo lo que hay que ver o la propaganda sabe perfectamente, ha aprendido de la puesta en escena cinematográfica para saber relevar ideas o personas de maneras muy elementales, tan elementales que se repiten a veces. Y que lo que es interesante, que es lo que hacemos aquí, es contemplar esa evolución desde las tres, lo que podemos llamar las tres edades de la pantalla, el cine, la televisión y pantallas posteriores a partir del ordenador. La pantalla de deporte contempla esta idea de la pantallización desde otras ideas también. Cómo se ha construido la idea de competición, cómo se han llegado a completar de una manera tan efectiva la idea de entidades e identidades colectivas de una manera tan efectiva, cómo se ha hecho del deportista un héroe y se le ha aplicado una épica espectacular y cómo también se ha convertido en el principal soporte de la publicidad, fuera específicamente de los espacios publicitarios. Cada uno de estos ámbitos recorre, ya digo, una especie de recordatorio de ese proceso de pantallización y a su vez ofrece algunos elementos de reflexión. La pantalla de acceso corresponde a un concepto original, lo hiper, muy querido por Lipovetsky, y que tiene que ver sobre esta especie de drive, de impulso que sienten las pantallas hacia los límites de lo representable, pero también hacia la representación de los límites de la percepción por parte del espectador, del dolor por parte de los personajes, etc., de lo mostrable, en definitiva. Entonces, es una parte que hemos estudiado de una manera bastante cuidada para que responda a la expectativa que puede crear este título y que a la vez sea visitable por todos, que no debamos, como ha ocurrido algunas veces cuando hemos profundizado en los márgenes de lo representable, que ha habido que crear una sala oscura o un espacio visitable solo por adultos. Bueno, aquí ha habido una elaboración trabajando con un artista extraordinario, el belga Nicolás Probost, a partir de una serie de trabajos que trabajan estos límites de lo representable, de una manera que es visitable y comprensible por los adultos y que no es ofensiva para quien no lo sea.